Anterior a la protesta escenificada este lunes en el Palacio de Justicia, cerca de las 10 de la mañana, el Partido de la Liberación Dominicana llamó a su militancia a estar atentos, ya que aseguran tomarán las calles del país debido a los apreciamientos realizados en la Operación Calamar. Para ampliarnos esta información, nuestro compañero en vivo, Carlos Guzmán. Adelante, Carlos. Gracias, buenas tardes. La alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana catalogó los últimos apreciamientos como oportunistas y atropellantes, llevado a cabo por un ministerio público que está a merced del gobierno y que se ha convertido en un instrumento político que busca la reelección del presidente Luis Abinader, por lo que anunciaron que serán en las calles donde expresen el sentir del pueblo dominicano. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. Procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado, esperar la cercanía de las elecciones. Para imputar al compañero Gonzalo Castillo, anterior candidato del partido y quien sacó 4 de 10 votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare. Y que por el contrario, Abel Martínez, Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Gonzalo Castillo es un preso político del gobierno de Luis Abinader y que como tal, el partido de la liberación dominicana deberá responder en la misma dimensión del tamaño de la ofensa. Cerly Mariotti, secretario general del partido Morado, aseguró que los expedientes estaban preparados hace dos años, pero no fue hasta poco menos de un año para los procesos electorales que deciden sacarlo a la luz pública tratando de dañar la maquinaria del PLD. Todo el mundo ha visto las denuncias de escándalos de corrupción del actual gobierno, desde ministros hasta directores generales, pero al parecer estos casos no han llegado al ministerio público. El partido de la liberación dominicana le pide al ministerio público que investigue al presidente Luis Abinader. Ya que el ciudadano Ángel Locuar hoy ha apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la república para su campaña. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos a quién financió el narcotráfico, de qué partidos son los extraditados y extraditables. Entre los imputados figuran el excandidato presidencial del partido de la liberación dominicana Gonzalo Castillo, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, además de José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del expresidente Danilo Medina, acusados de estafar al estado dominicano por más de 19 mil millones de pesos. Ante esta situación el comité político se declara en sesión permanente y será el comité central que tendrá la responsabilidad de trazar la línea de acción ante los últimos allanamientos en la denominada operación Calamar. Por el momento de hacer la información, yo paso contigo. Gracias.